Yo fui invitado por la profe Elisa para dar una charla sobre desafíos y oportunidades en el área de informática, de ingeniería informática. Y bueno, básicamente la charla fue hablando un poco sobre las áreas que hay actualmente, que existen varias divisiones y especializaciones, y también traje algunos compañeros que trabajan con nosotros, que trabajan en áreas específicas, y estuvimos puntuando cada área que hace, como es el mercado, y la tendencia para cada área. Fuimos invitados a esta charla organizada por la UPE. Primeramente expliqué sobre en el área que trabajo, qué es lo que hago, cuál es mi profesión en sí, y el tanto de tiempo también que Tarene llegara hasta esa profesión. Yo soy desarrollador por NEN, estoy encargado de la parte de creación de juegos para casinos, dentro de la plataforma posta.la, como también para otras plataformas que están en otros países. Y prácticamente eso es lo que vinimos a explicar acá, incentivar a los futuros ingenieros a que nos visitan en esta área, que hay una gran demanda de profesionales, tanto en el sector front, como en las otras áreas que mis compañeros estuvieron explicando. Hoy aquí en la visita, tuve la oportunidad de estar hablando sobre DevOps, un recurso nuevo que está surgiendo en una área muy interesante, para las personas que están interesadas en trabajar, en organizar teams y trabajar con infraestructura de proyectos. Hoy empezamos una breve presentación de la profesión. Yo y mis compañeros trabajamos en Apostala, yo soy brasileño, y recibí el convite para la palestra de la Universidad UPE. Y yo hablé un poquito de mi carrera y los desafíos de la profesión y lo que hacen los ingenieros de BKM. La profesión es muy importante, el papel de la universidad es muy importante en la profesión, porque abre las puertas para todos los estudiantes, sí. El network es extremadamente importante para la área, conocer personas, los profesores, adquirir conocimiento sobre la área en sí de TI. Es extremadamente importante porque toda empresa que for trabajar va a precisar, precisar não necesariamente, mas ajuda mucho a entrar, abrir las puertas a esas empresas y conocer personas ahí dentro. Gracias. 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 Gracias.